Funcionarios del Ministerio de la Igualdad de Francia Márquez recibieron prima esto, ahora les están diciendo que la regrese. 15 directivos del Ministerio a cargo de Francia Márquez recibieron primas técnicas inapropiadas en sus nóminas y ahora deben regresar el dinero. Varios directivos del Ministerio de Igualdad y Equidad recibieron hace meses un sobresueldo inesperado, conocido como prima técnica, a la que al parecer no tenían derecho. La cartera creada recientemente dirigida por la vicepresidenta Francia Márquez ha tenido complicaciones debido a este desembolso irregular, situación que se detectó durante un control preventivo del sistema de nómina en febrero. Dicha prima se asignó erróneamente a registrar en el sistema de debengos a subdirectores, directores técnicos y jefes de oficina, quienes no calificaban automáticamente para este beneficio. De acuerdo con lo dicho, por el tiempo hay documentos que revelan estos errores en las liquidaciones y señalan que se trata de al menos 14 directivos afectados. Una alerta sobre la ilegalidad de estos pagos fue planteada internamente, según fuertes del gobierno petro. Sin embargo, oficialmente la Secretaría General informó que la situación fue identificada durante el control preventivo rutinario al sistema de nómina. Un par de personas alertaron sobre la ilegalidad del desembolso, según precisaron las fuentes al mismo medio de comunicación. El proceso de registro del concepto de debengo diseñado para categorizar adecuadamente los pagos a los servicios públicos presentó fallos que llevaron a este error administrativo. Las autoridades pertinentes están tomando medidas para rectificar la situación y garantizar la evolución de las primas mal asignadas. Las cuentas bancarias de varios directivos se vieron impactadas por estos pagos adicionales. Sin embargo, el Tiempo decidió no dar a conocer sus nombres por cuestiones de protección. Este problema administrativo pone en relieve retos en la implementación y funcionamiento de este nuevo ministerio, cuya ejecución presupuestaria ha sido mínima hasta ahora. Según los documentos conocidos por el periódico, el problema emana de un instructivo que derivó en el pago de primas técnicas a servidores que no cumplen con los criterios establecidos. La normativa específica para el reconocimiento de dichas primas no fue correctamente aplicada, lo que ocasionó este desembolso irregular. Por su parte, los afectados por la situación deberán realizar la devolución de estas primas que no le correspondían. Este episodio refleja la importancia de una correcta gestión y control de los recursos en la administración pública, especialmente en entidades de nueva creación como el Ministerio de Igualdad y Equidad. Francia Márquez, como cabeza visible, el Ministerio enfrenta un desafío adicional para asegurar que su equipo adopte las mejores prácticas en gestión administrativa. La detección de estas irregularidades y la decisión de corregirlas forman parte de los esfuerzos para consolidar la transparencia y eficiencia en la nueva cartera gubernamental. La devolución de estas primas no autorizadas es ahora una prioridad para la administración del gobierno petro. Este incidente subraya la necesidad de establecer procesos claros y estrictos que eviten errores costosos y mantengan la confianza en las instituciones públicas.